Música A merced Mis historias de sal Me vuelven a dejar A merced Tomar una voz Y le gritar Apago a tu luz Ese inconsciente Que mece mi espíritu Y cuelga A merced Te escucho soñar Y me vuelvo a creer A merced Así quiero que te despiertes Y es porque Podría sonreír De verme flotar Hey, 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 hey A merced Mi amor es real Me vuelvo a creer A merced Hey, hey, hey A merced Mi amor es real Me vuelvo a quedar A merced Hey, hey, hey A merced Mi amor es real Mi amor es real Me vuelvo a quedar Mi amor es real 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!